El campeón del fútbol colombiano que ya suma 6 puntos de 6 en el inicio del torneo trabajó esta mañana con la firme convicción de llegar a 9 el próximo jueves cuando enfrente a Alianza Petrolera en el estadio Atanasio Girardot puntos importantes que debe sumar Atlético Nacional no solo en la defensa del título sino para ganar terreno antes de su compromiso internacional por Copa Libertadores Juan David Valencia se convirtió en el jugador clave de Nacional por la banda izquierda La verdad que no se proyecta mucho, muchas veces el profe me pone arriba de extremo y allí esa posición se llega bastante al arco Ante Cali el lateral cumplió 100 partidos con el equipo verde además marcó el segundo gol frente a los azucareros Lo lleva uno de motivación de llevar 100 partidos con esa camiseta Valencia cumplirá dos años en Nacional periodo en el que también ha demostrado su capacidad goleadora a pesar de ser lateral Uno pone metas, ojalá que pueda marcar este semestre por ahí 8 goles o más Mientras se anuncia el posible debut de Santiago Trelles el jueves ante Alianza Petrolera también se conoció que debido a la cantidad de partidos que debe afrontar durante este mes Nacional solicitará aplazar el juego ante Chicó ¡Gracias! ¡Gracias!